Nosotros hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanillo. Hemos sostenido y ahora se refrendó en el encuentro que tuvieron en Estados Unidos, en Washington, integrantes del gobierno de Estados Unidos y de México, de que vamos a cooperar, ayudar con las autoridades de Estados Unidos, porque es muy lamentable lo que les está sucediendo. Hay que atender las causas, que no hay que estar nada más viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá. Los carteles de allá, y sí vamos nosotros a continuar cooperando con el gobierno de Estados Unidos, con una aclaración pertinente. Nosotros tenemos, primero, que garantizar la seguridad pública en nuestro país y, en el segundo plano, ayudar, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que podamos, como buenos vecinos, enfrentar el grave problema del consumo de droga en Estados Unidos. Pero que no se malinterprete. O sea, ya no es el tiempo de Calderón. Y éramos como los policías del gobierno de Estados Unidos. Y se aplicaban los programas, que por cierto, nunca funcionaron, de la guerra contra el narcotráfico, que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso, ni tampoco que la DEA o la CIA o cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México, no. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Porque tienen que ver, además, con una actitud prepotente. Pero, este, no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No. Podemos compartir información, pero... Son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que pueden intervenir. La Fiscalía General de la República. Entonces, la DEA lo hizo sin autorización, esta operación y aplicación sin autorización en México. Seguramente. Pues, este, ese es el problema. Es un informe de... del Departamento de Estado. ¿Cómo hacen eso? Entonces, vamos a seguirles insistiendo, persuadiándolos, de que, pues, no van a lograr nada, ¿sí? Porque son campañas del Pentágono, fíjense. Que tienen que meterse. Pero si la DEA entró sin autorización, ¿se va a plantear esto ante este entendimiento bicentenario, presidente? Sí, no es de que van a entrar como lo hacían antes. No. Va a haber cooperación, pero tenemos que ponerse de acuerdo. ¿Y esta acción cómo la califica, entonces, presidente? Si la DEA... Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse, bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? Para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. En su momento se va a hablar de cuáles van a ser las condiciones para el trabajo de colaboración. Sí, el cartel de Sinaloa y otros carteles, y también, seguramente, carteles en Estados Unidos, y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Pero no es nada más el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, y son los únicos que abastecen a Estados Unidos. Es mucho lo que se consume en Estados Unidos. ¿No hay carteles allá?